¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Cómo estáis? Soy Viteclero10, he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy estamos aquí porque Fall Guys la ha vuelto a liar por cuarta o quinta vez en lo que llamamos de mes. La verdad es que esta temporada está siendo absolutamente horrible, la peor de todas. Por favor, Fall Guys, saca nueva temporada ya con cosa nueva porque no sé qué está pasando. O sea, por favor, lo necesito. Me he puesto incluso esta sudadera que me la envió Fall Guys porque pienso que va a ser lo mejor del vídeo. Mira, tiene aquí los logos de Fall Guys y Champions, en verdad no es una colaboración del juego. Así que, gente, dejad un like por la sudadera, la verdad, solamente por eso. Ya lo demás, pues ya veréis lo que os vengo a contar, ¿no? Ya lo comprenderéis porque digo que no va a haber nada mejor. Bueno, básicamente, Fall Guys, el otro día se acabaron los modos. Literalmente, no había modos de juego en el juego para jugar. O sea, estaba show principal, estaba dúos y el modo este de los desafíos. Y ya está, o sea, no había nada más. Y dices, bueno, creerlo, pero da igual porque puedes jugar esos modos, no sé qué. Uno de los modos es dúo, otro de los modos es squad obligatorio pillando piezas del mapa. Que si tienes todos los desafíos, no, o sea, literalmente no tiene sentido jugarlo. Porque tu equipo es bobo y va por las piezas. Y modo solitario tocan 15 pruebas de las 60 que hay, solo hexagonía de final. O sea, literalmente horrible. Bueno, pues Fall Guys se ha dado cuenta de esto, ¿vale? Del error que han cometido, de que no hay modo de juego y que no hay nada en el juego para jugar. Y básicamente han metido de modo de juego super bola y modo de juego de brincos, básicamente. Y diréis, hostia, pero brincos está guapo y super bola, mola, está guay. Vale, pero es que tenéis que tener en cuenta que hay un bug en Fall Guys que es el 360 Cancel o el... No sé cómo se llama, la verdad, es un nombre raro. Os voy a poner en contexto para que sepáis qué es el 360 Cancel, ¿vale? Si os acordáis, gente, había un bug en puntillas donde tú podías saltar infinitamente encima de las casillas, aunque fuesen malas, sin tocarlas y sin que se caigan. Básicamente haciendo el One Frame, que se llamaba en esa época, ¿vale? Que tú saltabas y básicamente pues saltabas muchas veces encima de las plataformas. Eso pasaba en hexagonía, en puntillas, en extraterrestre, en un montón de sitios. Esto del One Frame solamente se podía hacer en ordenador porque en Play, al jugar con menos FPS, era mucho más difícil y podías aguantar mucho menos tiempo saltando porque el timeo del salto en el Frame 1 de la casilla era, pues, mucho más difícil de hacer que yendo a 300 FPS, por ejemplo, en un ordenador. Bueno, pues básicamente el 360 Cancel es lo mismo que el One Frame, se puede hacer mil veces mejor en ordenador, pero en Play no se puede hacer directamente. O sea, una persona que esté jugando en Switch, en Xbox o en Play 4 o en Play 5 no puede hacer el 360 Cancel, solamente puede hacerlo alguien de PC. Por lo que la gente que juega brincos, pues, si le toca a alguien de PC que sepa hacerlo, no va a poder ganar nunca en su vida porque le saca literalmente casi 8 segundos de diferencia al llegar a la meta un tío que hace el 360 Cancel y una persona que no lo hace. Bueno, también quiero añadir una cosa muy importante también y es que en la tienda no hay absolutamente nada ahora mismo, en plan, se han acabado las cosas y es todo repetido, en plan, es todo, pues, reciclado, básicamente. Pero os vengo a decir una buena noticia y es que si os vais a Noticias, aquí a la derecha, pone aquí abajo, pase de temporada termina el 21 de noviembre, así que seguramente casi 100% confirmado. Día 21 o día 22 de noviembre va a ser nueva temporada de Fall Guys, así que le queda poquito. Así que nada, dicho todo esto, vamos a jugar un par de partidas en los dos modos, tanto en Limbo de Brincos como en Superbola para hacernos una victoria en cada modo, ya que los han metido hoy, pues aprovechamos y vamos a ganar un par de partidas, vamos allá. Bueno, gente, vamos allá. Mira, no sé qué estoy haciendo con los cables, la verdad, como últimamente estoy jugando al God of War de Play 5, primero he cogido el mando de Play 5, no era ese mando, he cogido el de Play 4 y estaba súper liado con todos los cables, bueno, en fin, cositas. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, perfecto, vale, a ver si remontamos, esto por aquí, esto por aquí, perfecto. Oye, oye, pues ni tan mal, eh, la rune. Me ha hecho tapón ese, tío, qué rabia. Y ahora este, saltamos. Eh, uf, lo había hecho bastante mal eso, eh. Oye, uh, primero. Dios mío, vaya remontada, tú, qué locura. Bueno, pues, GG's, primera ronda pasada, primera prueba, vamos a la siguiente, va, vamos allá. Bueno, esta vez, segunda ronda, tengo el mando bien, tenemos muy buen respawn, así que vamos allá. Este tío, no sé si era el bueno, la verdad, había uno con la skin esa que era bueno. Se va a hacer el, bueno, está aprendiendo a hacer el 360 cancel el tío ese, casi le sale, la verdad, esto por aquí. Hay uno ahí que hacía el 360 cancel ahí delante, no sé si lo habéis visto, pero va volando el tío. Vale, ese tío va a flying, la verdad. Es que habéis visto que lo he hecho perfecto, pero literalmente el tío me ha sacado un montón haciendo un 360 cancel. Y realmente, si lo hubiese hecho bien, hubiese llegado como 5 segundos antes que yo, fácilmente, ¿sabes? En la última ronda, si le sale bien, pues va a ganar él, básicamente. El que sepa hacerlo, pues gana, y ya estaría. Vale, siguiente ronda, va, vamos allá. Última prueba, final, el tío ese es el azul, bueno, pues va a ganar o el azul o yo, básicamente. A ver si le sale el 360 cancel, ahí va, míralo, ya va volando, ya, míralo. Es que, bueno, hay dos que saben hacerlo, esos de delante, ya está. O sea, esto realmente, subir esto al vídeo me viene perfecto para que veáis la diferencia entre pasarse el mapa normal. Mira que yo me lo paso de una, ¿eh? Y esta gente, no es muy buena. Bueno, si fuesen buenos, no estaría aquí ni flipando, ya está, ya ha llegado. Ya estaría. Haciendo el mapa, perfecto. Para que veáis la gente de Play que juegue así, es imposible que haga una partida. ¿Me explico? No sé, tío, es una puta mierda, la verdad. Sinceramente, la gente de Play que juegue tal y como juego yo, no puede ganar ninguna partida que esté una persona que sepa hacer eso. Ninguna, es lo que hay. Mala suerte, ¿no? Vamos a jugar otra, a ver si tenemos suerte y no nos toca a ninguno que sepa hacerlo. Bueno, volvemos otra vez a Limbo, vamos a ver qué tal en esta partida, si hay gente que haga el 360 cancel. A ver, por este lado parece que de momento no hay nadie. Por el otro lado creo que hay uno mínimo, ¿puede ser? ¿O no? Bueno, sí, está este. Que parece que le gusta hacerlo, por lo que veo. Parece que la lía bastante el tío este igualmente, aunque lo haga, si es malo, pues es lo que hay. Mierda. Ok, esto por aquí. Listo. Vale, yes, vamos a la siguiente, va. Bueno, segunda ronda, vamos allá. A ver, el bueno, el del 360. No sé dónde está, estará por ahí. Estará por el otro lado, supongo. Vale. Bueno, vaya, más bodyblocks, porfa. Esto por aquí. Supongo que estará delante, supongo. Esto por aquí, por aquí, por aquí. Esto por aquí. Ese es otro. Vale, el del 360 pasa primero, obviamente. Vale. Bueno, va a ganar el de 360 otra vez. Es que no, ni más. Es que no se puede jugar. O sea, no puede jugar normal este mapa. Es imposible. O sea, o sabe hacer el 360 o no gana ni una, básicamente. Bueno, estamos en la final. Vamos a ver qué pasa. Buen respawn. Vamos allá. Esto por aquí. Vale. A ver si no me como el body. Esto por aquí. Vale, esto por aquí. Perfecto. Este va volando por delante mía. No sé si es por derecha o izquierda, la verdad. No tengo ni idea. Si era izquierda. Pues sí, era izquierda. Vale, bien. Ok. Bueno, pues yis. El tío le habrá liado o algo, supongo. Porque no lo he visto en toda la partida, el bueno. Pues yis, gente. Ganamos la partida y ya estaría. Resumen. Me ha venido muy bien que la primera la hayamos perdido y esta la hayamos ganado. Porque voy a poner las dos en el vídeo. Para que entendáis que si te encuentras a alguien que sepa hacer el 360, no puedes ganarle. Es imposible, básicamente. Y nada, vamos a jugar una partida de Superbola. Para hacer otra victoria por ahí. Vamos a darle caña. Bueno, primera ronda. 200 personas aquí con la bola. Básicamente lo que hay que hacer es pues quedarse quito. Ya está. Hasta que muera la gente. Uno menos. Venga, moríos. Otro menos. Dos. O sea, realmente lo único que hay que hacer es esperar a que mueran. Cinco. Seis. ¿Quién más muere? Siete, ocho. Faltan dos. Nueve. Falta uno. ¿Quién más? A ver. Perfecto. Ya está. Vale. Siguiente ronda. Vamos allá. Vale, vamos allá, va. Eliminados siete. Faltan siete. Soy imbécil. No sé ni qué estoy viviendo. En plan, ya me estoy volviendo loco cuando falguéis. Bueno, ha muerto uno. Vamos a ver si mueren los otros seis. Básicamente, como antes, vamos a esperar a que se muere la gente. Es lo más fácil. Tres muertos. Faltan cuatro. Otro más. Faltan tres. Faltan dos. Falta uno. Y... ¿Dónde está el que falta? Se muere alguien. Ya está. Es que en la topra de la ronda ya está. O sea, no hay más. Pues chis, gente. Buena partida. Vamos allá. Vamos a la final. A ver si podemos ganarla. Vale, estamos en la final. Ahora sí que sí. Eliminados doce. Vamos a por la win. Aquí lo mejor es esperar también a que se elimine la mitad de la lobby. Unos seis o siete. Y luego al final ya ir tirando gente. O sea, ahora mismo arriesgarse y tal. No sé para nada. A ver. Se van a ir las casillas. Vamos por aquí. No han muerto nadie de momento. Vale, uno muerto. Perfecto. Voy a pillar esto. Le doy a este. No lo mato. Bueno, de momento chilling. Cuidado con esa bola. Vale. Uh, qué buena kill. Son mucha gente por aquí. No me gusta. Voy a cambiar de lado. Voy aquí. Vale, otro menos por ahí. Eh, ah, qué cerca tú. A ver si lo mato a ese. Quiero una zona para mí solo, tío. Me gustaría. Vale, estoy bien ahora. Estoy solito aquí. Me gusta. Lo que quería. Vale, uno muerto por ahí. Ese no muere. Me llevo la bola a esta. Cuidado con esta. Uh, vale. Se ha muerto solo este tío. Uh. Bueno, pues nada. Ok. Este tío está afuera. Y este de aquí está muerto. Jeez. Bro, qué locura. Madre mía. No falló ni una bola, tú. Pues, jeez, gente. Nos llevamos a la victoria en Superbola. La verdad es que tengo que decir una cosa. Y esto creo que nunca en mi vida hubiese pensado que lo diría. Pero creo que ahora mismo, entre el modo de brincos y el modo de Superbola, prefiero jugar el modo de Superbola. No sé qué está pasando en Falgai, la verdad. O sea, creo que después de esto, no sé qué está pasando, sinceramente. Decidme qué opináis por los comentarios, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao, chao. Chau, chao.